1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... Hola amigos, mi nombre es Mario Villaruel y en esta ocasión quiero demostrarles cómo es la rítmica de las tumbadoras en un ritmo afroperuano llamado festejo los toques en la tumbadora y quinto conga y quinto en realidad para este patrón ocupamos golpes como el abierto el bajo ahí, bajo y es un lap con mano precipitada que sería esto entonces tenemos abierto bajo y es lap con mano precipitada entonces ahora comenzaré esta demostración haciéndolo muy lento hasta llegar a la originalidad y la velocidad del rútbol vamos un saludo y la velocidad del rútbol Bueno amigos, espero que les haya gustado esta demostración. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, mi nombre es Pedro Espinosa y ahora les voy a explicar el patrón de festejo en cajón. Bueno, vamos a ocupar dos golpes, que es el bajo y el agudo. Y voy a empezar, igual que mi amigo Mario, a hacerlo de más lento a más rápido. Entonces el ritmo sería así. Bueno, y eso sería todo. Un caso, pero no.